Solo han pasado ocho días de haber sido instalada la biobarda sobre la quebrada El Salado y sus resultados saltan a la vista. Es inconcebible que un planeta habitado por seres racionales sea mejor tratado por los seres irracionales. Pues esta maltratada huella ambiental solo la dejamos los humanos, porque los animales, a diferencia de los humanos, su huella es benévola para con el planeta. Si realmente actuáramos como seres racionales, en ningún momento se tendría que instalar este tipo de barreras sobre el lecho de una quebrada o río. El daño que ocasionamos con la mala disposición de estos residuos no solo afecta a nuestro ecosistema, sino que también está destruyendo los ecosistemas que se encuentran bien distantes y a grandes profundidades en el mar. Esperamos que un buen día todos vivamos en paz con nuestro ambiente.